Música Fla a Emp��astera Un parque ahora antes de la piega No sé lo que... Quiero que no tenemos være sospejoso que... no aberrado he expulsado ¡Vamos! ¡Chao! 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 ¡Vamos! ¿Dónde está el tono? ¡Guau!! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perdóname! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy muy tato! y esto es que estoy pensando en este momento ahora estamos estamos para comer y esta está en este momento y esta es mi comida y esta es mi comida y voy a salir de casa hola amigos buenos días ¿cómo están todos? estamos todos nosotras en el día estamos llegando a la noche a la noche y y ahora no me escuché y yo estoy hablando de dormir y yo estoy hablando de dormir me he dejado a mitad de la noche y yo he dejado a mitad de la noche porque no me he dejado y yo bueno amigos este vlog si te gusta me gusta me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!